siguen burlando los controles y cruzando hacia nuestro país. Caballero, ¿por dónde han ingresado? ¿Por acá han ingresado? ¿Y así por dónde han ingresado? Vuelvan a salir, ya. Pese a las medidas tomadas ayer por la Policía Nacional del Perú, seis ciudadanos de nacionalidad venezolana fueron interceptados en el sector Tomás Arizola cuando pasaban por este canal en el distrito tumbecino de Aguas Verdes. El personal policial peruano pidió a los extranjeros que regresen por la misma vía hacia el Ecuador, donde esta vez sí se observó presencia de las fuerzas del orden del vecino país. Metros más adelante, una familia venezolana fue descubierta por los agentes cuando intentaban cruzar la frontera por esta trocha. Los extranjeros fueron retenidos por la policía y luego tuvieron que retornar nuevamente a su país. Según vecinos de la zona, casi a diario los extranjeros cruzan la frontera de forma ilegal. En otro punto del distrito, cerca a la quebrada seca, un grupo de agricultores con productos en mano aprovecharon el bajo nivel del río para cruzar de Ecuador a Perú sin ningún control policial o militar. Situación distinta sucede en el Centro Binacional de Atención Fronteriza y el Puente Europa, donde policías y militares realizan operativos constantemente para impedir el ingreso ilegal de extranjeros. El presidente Martín Vizcarra informó hoy que el número de infectados en el país por COVID-19